Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar, bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Gracias por ver el video. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo prevenir esos conflictos y esas crisis en la familia, en la pareja. Muchas veces idealizamos un poco nuestro matrimonio, ¿no? Nos casamos con grandes expectativas y cuando las expectativas no se cumplen como uno quiere, realmente se siente defraudado. Y si no se resuelven a tiempo estas dificultades, estos conflictos con el tiempo, esto podría determinar una relación con muchas tensiones. Por eso, el día de hoy queremos hablar de este tema interesante, cómo prevenir los conflictos en la familia. ¿Se pueden prevenir los conflictos en realidad? ¿Se puede prevenir una crisis en la relación de pareja? Es posible hacerlo. Mucha gente lo ha podido hacer. El tema está en tener una actitud diferente. Como repito, hay muchos factores que pueden llevar a un conflicto en la pareja. Veo que a veces las parejas no han hablado de las expectativas antes de entrar en una relación seria. Se han dejado llevar mucho solamente del afecto, del cariño, del amor. Y a veces cuando estamos muy enamorados, tomamos decisiones que no son las más efectivas. Estaba hablando con una pareja y decían ellos que honestamente se habían casado pensando que cuando llegaran al matrimonio, los conflictos que tenían cuando estaban de novios iba a cambiar, iba a mejorar. Hay cosas que no mejoran fácilmente, que no cambian con el matrimonio. A veces se incrementan. Dice, la mujer decía, yo tengo un temperamento bastante fuerte. Y este, tengo un temperamento porque mi madre era una mujer también de carácter firme. Y así vivió toda su vida con mi padre. Y el hombre decía, pues bueno, yo tengo, este, soy más comprensivo. Pero también cuando me rebasan el vaso, exploto. Pero además él venía con problemas de adicciones al alcohol, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que aparentemente cuando estaban de novios no se había superado, pensaron que al llegar el matrimonio las cosas iban a mejorar. Y decían, si de repente no podemos solucionar este problema en este momento, ya con el matrimonio y las responsabilidades y el hecho de no tener que salir mucho con los amigos, mi pareja podrá cambiar, decía la mujer. Pensaba eso. Pero nunca le explicó al marido lo que ella deseaba o lo que pensaba hacer o lo que quería hacer, ¿no? Entonces los dos problemas continuaron. Las situaciones estuvieron ahí y nunca pudieron avanzar. Y desafortunadamente llegado el matrimonio, al principio las cosas se calmaron, pero después los problemas comenzaron a surgir otra vez. Cuando uno no habla de las dificultades que tiene, de las cosas que no le gustan, es como meter la suciedad que uno barre bajo el tapete o el carpet o la alfombra. Con el tiempo eso comienza a tener un mal olor terrible y después genera un malestar increíble en el hogar. Entonces, si desde cuando nos casamos no aprendemos a decir lo que nos gusta y no nos gusta, lo que quisiéramos o como quisiéramos que fuera el matrimonio, tarde o temprano va a traer sus consecuencias. Y esto es lo que ocurre generalmente en las parejas. No quedamos claros, Nosotros asumimos, suponemos que nuestra pareja debería cambiar, pero desafortunadamente la experiencia nos dice que cuando hay problemas que son graves, como por ejemplo el mal genio, el mal carácter, o en otras palabras el mal manejo de las emociones, cuando una persona se enoja mucho, el matrimonio no va a cambiar eso. Definitivamente no. Eso va a continuar y puede traer muchas complicaciones a la relación. Si una persona tiene adicciones, tampoco con el matrimonio eso va a cambiar. Va a continuar la adicción. Entonces, estos dos tipos de cosas que si usted no los ha hablado antes, no los ha conversado y no han puesto, no han creado de alguna manera cada uno de ustedes es una forma de mejorar, de salir tanto de la adicción como del mal carácter, llevándolo eso al matrimonio, esa va a ser una bomba de tiempo. Y se van a dar cuenta que ese matrimonio va a tener una serie de problemas. Ahora, algunos piensan que naciendo los hijos las cosas podrían mejorar y nos damos cuenta que tampoco la venida de los hijos pueden mejorar esa condición. Entonces, el tema está que cuando usted está de novios o de novia, es muy bueno que uno haga lo posible para decirle a la pareja qué esperamos de la pareja. O sea, qué expectativas tienes. ¿Alguna vez le has preguntado a tu pareja tú qué esperas de mí? O le has dicho a tu pareja lo que yo espero de ti es esto, 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 esto. Bastante complicado. Me acuerdo mucho, una pareja se casó. Eran de diferente nacionalidad, con diferente cultura, inclusive a diferente tipo de religión. Y al principio, pues, todo iba muy bien porque de alguna manera se casaron, el amor estaba ahí y no les importaba lo que iba a pasar más adelante en cuanto a las creencias religiosas que tenía la pareja. Pero de una vez que se casaron y nacieron los niños, ya comenzaron los problemas. Cuando los niños tenían que acudir a la iglesia a hacer su primera comunión o a prepararse para la confirmación y cuando la pareja simplemente decía yo no puedo llevarlos porque no es algo que a mí me nace, no es algo que yo siento, entonces ve tú cómo lo haces. Pero me tienes que ayudar con los niños, tienes que apoyarme para que ellos vayan a recibir estos sacramentos y el hombre decía eso no es algo que a mí me interesa, pero tú te comprometiste antes del matrimonio hacerlo. Sí, pero ya ellos están creciendo y tomarán su propia decisión. Y esto y mucho tipo de cosas que pueden afectar la relación de pareja si no hablamos a tiempo, si no arreglamos las cosas, si no hablamos acerca de nuestras expectativas que tenemos. Yo no digo que las relaciones de pareja de diferentes tipos de culturas sean malas o que no se puedan llevar bien. Hay muchas parejas que se llevan muy bien a pesar de las diferencias culturales que puedan tener, pero hay casos en los que realmente no se puede conciliar eso. Es difícil. Ese es el escenario y por eso es que es tan válido y tan importante antes de entrar en un compromiso tan grande, tan importante como el matrimonio que definan qué es lo que quieren hacer con su matrimonio, cómo quisieran que fuera. Que si no lo hacen a tiempo o tarde o temprano, repito, esos malestares, esa incomodidad va a traer problemas. Y por eso es importante que usted aprenda a hablar claramente sobre las expectativas que tiene. Hable sobre sus valores, hable sobre sus creencias abiertamente. Diga, yo tengo estas creencias, yo amo a Dios y quisiera que tú también compartieras conmigo estos valores. Y si está muy enamorado o muy enamorada, espera que le baje un poquito el amor, que le baje la marea un poquito para que después tome una decisión mucho más racional. Amigos, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar acerca de este tema que es interesante, cómo evitar o prevenir las crisis y los conflictos en la familia o en la pareja. Regresamos con usted mucho más aquí en Creciendo en Familia. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.